Música Queridos estudiantes que egresan de sexto grado de la Escuela Primaria Matutina Club de Leones Generación 2015-2021 Una servidora, Enselmín Gaviño Zarate, directora de esta institución Es para mí un privilegio y orgullo despedir a una generación que queda no solo en nuestros corazones, sino también grabada en la historia Un trabajo a distancia, formas distintas de aprendizaje, pero con una sola intención Generar seres humanos con una orientación integral para la vida Vinculada con el sentido de pertenencia a una sociedad Queridos padres de familia, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles el apoyo y compromiso que tuvieron con cada uno de sus hijos Y el gran trabajo colaborativo que realizaron mano a mano con sus maestras y maestras Mis estudiantes egresados Durante seis años experimentaron alegrías, tristezas, logros Encontraron el sentido de la amistad y compañerismo Les deseo mucho éxito en este nuevo viaje de su vida No olviden que para lograr metas es necesario el esfuerzo diario Nunca dejen de luchar ni de creer en ustedes mismos Tengan siempre presente que en el camino habrá obstáculos que vencer Pero el triunfo consiste en no darse por vencidos y aprender de los errores Esperamos que en un tiempo no muy lejano volvamos a encontrar Cada uno de ustedes forma parte importante de esta gran familia Club de Leones Así que les dejo una tarea Vivan siempre felices Compartan lo que tienen Amen sin exigencias Perdonen sin cicatrices Acepten sin perfección Agradezcan lo que el mundo les da Les deseo mucho éxito en sus proyectos Y sobre todo No se rindan jamás 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 Safe at last ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.